Oscar Blandón, miembro del Comité Intersindical Nicaragüense de Apoyo a los Trabajadores Migrantes de Nicaragua, asegura que este 7 de octubre, Día del Trabajo Decente, no hay nada que celebrar en nuestro país, puesto que el desempleo ha hecho que los nicaragüenses emigren a países vecinos. De hecho que el trabajo decente acá, en su prioridad, es el porcentaje menos, y por eso es que deciden migrar fuera del país. No es exento las mujeres, e incluso hasta muchachos jóvenes y mujeres jóvenes que son parte de esta ola de desempleo. Por lo tanto, el decir trabajo decente tendría que calificarse bajo alguna categoría, que es lo que los trabajadores quieren de que sea una realidad. La cifra viene ascendiendo a más del 65% de la gente de mano de obra calificada que está fuera de Nicaragua. Y la que está acá son las que están en los proyectos estatales, como los hospitales de Inocotal, en Chinandega, lo que se va a construir en León próximamente, etcétera, etcétera, entre otros proyectos de instituciones. Pero la verdad es que acá no hay ya casi mano de obra. Bueno, primero, ante todo, lo que es el desempleo, muchos alegan también incluso por cuestiones políticas, porque hay entre compañeros de trabajo que incluso no se llevan por causas de ideología. O sea, que la amistad y aquella solidaridad que había como compañerismo dentro del centro de trabajo, o sea, se convirtió más bien en algo ideológico y político, cosa que no debería de ser. Y la verdad es que parece que eso también causó de que como hubiera gente que lo estuvieran persiguiendo y a su familia, entonces la gente decidió irse. Así, sin decir ni más ni menos, solo tomó su pasaporte, se fueron ellos o agarraron a la familia y se fueron para X lugar. Y es por ello que nosotros estamos haciendo el impulso de la campaña sobre el convenio 190, que es sobre la violación y acoso en el centro de trabajo. Y es una campaña que estamos impulsando a nivel regional. O sea, ya hasta en Panamá, en Uruguay, comentan que están ya a punto de hacer la ratificación. Nosotros estamos luchando para que aquí se haga la ratificación. Este es un primer paso con la conferencia de mañana, que se va a hacer en el Hotel Maracas. Y a partir de ello nosotros vamos a comenzar a hacer diferentes labores a través del país y en distintas actividades con los actores correspondientes para que nos puedan a nosotros escuchar y poder nosotros establecer cuáles son los parámetros para la ratificación de dicho convenio.